Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer unos gnomos para decorar nuestro árbol de navidad de una forma sencilla, económica, pero muy bonita. Vamos a ocupar cartón para poder hacer estas figuras, que este es un cuadrado, un triángulo. Este tiene que medir lo mismo que mida su triángulo, o sea, es gorrito. Este es el gorrito del gnomo, este triángulo que es como un pino. Entonces tiene que medir lo mismo. Los moldes se los estoy dejando en mi información para que los impriman en tamaño carta, es un link de Drossbox y ustedes van a poder imprimir y recortarlo en cartón. Este lo tenemos que recortar dos veces para que quede grueso, firme, para que a la hora de que estemos haciendo lo que es la barba, no se nos doble, ya que lo vamos a hacer hilo, o no sé cómo le llaman ustedes, ¿verdad? Para tejer. Entre más grueso, pues más gruesa le va a salir la barba. Lo primero que vamos a hacer es recortar nuestro triángulo, que es como un pino. Entre más grueso va a cubrir más rápido, pues, lo que es el gorrito. Entre más delgadito, pues, se te dan un poquito más, ¿verdad? El gorrito puede ser rojo, verde, del color que ustedes quieran, del que vayan a decorar su arbolito para que combine. Partan bien de este hilo delgadito dorado para poder ponerlo, para colgarlo. En este caso yo le voy a poner una perlita, pero le pueden poner cualquier adorno que a ustedes más les guste. Vamos a recortar un pedacito, porque con eso lo vamos a amarrar, y vamos a empezar a enredar en nuestro cuadrado. ¿Checan? Es un cuadrado y en medio tiene otro cuadrito. Entonces, nada más vamos a empezar lo grueso que ustedes lo quieran dejar, se va a ver muy bonito, pero solamente vamos a enredar. Cualquier duda que ustedes tengan, mándenme un mensajito y con mucho gusto les contesto. Lo pueden amarrar ahí mismo, o como yo, a mí se me hace más fácil sacarlo y amarrarlo. Ahí está, en puro medio, ¿verdad? ¿Checan? En la pura parte del medio, lo vamos a amarrar. ¿Checan? Lo tenemos que amarrar bien apretadito, bien apretadito. Ya les queda lo que es la barba. Si ustedes quieren dejarla así, se va a ver bonita. A mí me gusta recortarla para que se vea así peludita. Pero bueno, eso es al gusto. ¿Checan? Qué bonita. Se ve muy, muy bonito. Recuerden, cuando vayamos a utilizar la pistolita, las niñas, los niños, no lo deben de hacer, deben de hacerlo las mamis. ¿Ok? Entonces, nada más vamos a ir enredando para cubrir lo que es nuestro triángulo, ¿verdad? Dándole vuelta y vuelta hasta cubrir todo lo que es nuestro triángulo, o sea, nuestro gorrito. Como les digo, lo pueden hacer del color que quieran. Entre más gruesecitos esté el hilo, pues más fácil van a cubrir ustedes todo lo que es su triángulo. En esta parte que es la orillita, o sea, lo último, yo siempre le pongo un poquito de este, silicón porque siento que ahí vamos a necesitar este, que quede así como más pegadito porque es la orillita. y me voy por la parte de atrás también que quiero que quede cubierta, que se vea bonito tanto por atrás como por delante. Y ahí pues voy a cortar. y ya nos queda nuestro gorrito cubierto totalmente de un lado y del otro. Yo aquí ya tengo uno en rojo, otro en verde, checan. Nada más le voy a poner en la parte de abajo, sí, en la basecita y en la puro medio debe de quedar y presionen para que quede bien pegadito, checan. Y ya nada más si no nos gusta como quedó de abajo pues le redondeamos con las tijeras. queden de tener bastante filito. Qué bonito se ve. También se lo vamos a pegar a este y si se fijan este lo hice como más peludito con más hilo para que vean la diferencia y ustedes decidan qué tanto le quieren poner si lo quieren poner muy grueso, si lo quieren poner con menos. ahora sí que va a ser la decisión de ustedes. Entonces ahí voy a pegar este si se fijan no está recortado como les gusta a ustedes más. Si recortado o sin recortar. Solamente le pasé hilo de este dorado que es muy económico y rinde mucho chicos, chicas y se lo vamos a pegar a lo que es la parte de arriba para poderlo colgar. Solamente le vamos a poner un puntito y ahí vamos a pegar nuestra perlita para que para que quede así y lo puedan colgar en su arbolito. También si no tienen una perlita pueden hacer un círculo más chiquito más grande y pegárselo en la pura punta. Ahora vamos a pegarle en esta parte de aquí para que para que para que le decore su gorrito. Está hecho en foamy muy fácil de hacer checan nada más está redondeado de los lados de medir lo mismo que mida de lado a lado su triángulo. Bueno entonces vamos a pegarle en la parte de abajo verdad le ponemos una tirita de silicón y ahí lo vamos a pegar. Le pueden poner otra perlita en color como carne que va a ser su naricita se la pueden poner también en color perla igual checan se ve igual de bonita nomás es más grande esta perlita se lo vamos a poner aquí un puntito de silicón caliente y ahora sí le pongo la perlita en medio checan que bonito le pueden poner en una esquinita yo le voy a poner una estrellita checan pues para que se vea muy guapo y recuerden martes y viernes estamos en vivo a las 6 de la tarde hora de hermosillo 7 de la tarde hora de la ciudad de México como ven ya quedo listo mis nomos para decorar mi arbolito de navidad no olviden suscribirse al canal visitar todas mis redes sociales picarle a la campanita y nos vemos en otro vídeo hasta pronto bye y 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 Gracias por ver el video.